¡Hola amigos! ¡Qué chau! Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy es un video muy especial, ya que se respondió en la pregunta número 2. Y bueno, comencemos con la primera pregunta. Marifer López Zavala. Bueno, ¿verdad que me amas? ¿Cuándo descubriste que querías ser youtuber? ¿Cómo fue tu primera cita con quién y en dónde? ¿Quién era tu mejor amiga en el CELEP? ¿Por qué tu cabello no crece? Claro que sí, Marifer. Te amo con todo mi corazón. Lo descubrí hace unos meses, ya que desde chiquita quería serlo, aunque no lo sabía. Marifer, eso es demasiada información personal. Lo siento, no puedo responder a eso en este momento. No tenía solo una, sino que eran más como Andréa y tú, porque siempre estaban como juntas conmigo. Y eso sí que sí, ustedes dos. Marifer sí crece. ¿Ves esto? ¿Ves esto? Antes estaba así. Y ya está así. O sea, ¿qué? Claro que crece. Duró dos años en crecer, pero crece. Viviana Olivares. ¿Cuál es tu meta más grande? Mi meta más grande seguramente es ser una muy buena maestra de todo el país, de las mejores. Y ayudar a muchas personas que la necesiten. Anaí Vargas Carvajal. ¿Cuál es tu película favorita y por qué? Ok, no tengo como una sola una, pero tengo dos. Una cuando era muy chiquita, que es La princesa y la plebeya, o sea, esta, que es de Barbie y me encantaba. Yo la podía ver 100 veces. Y más reciente es La mecánica del corazón y es una película francesa. Araceli Rodríguez. ¿Cómo has estado? He estado muy bien, Araceli. Gracias por preguntar. Marco Afarías Vargas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana tus videos? Muy bien, profe. Yo creo que le dedico como unas ocho horas cuando grabo dos videos a la semana. Y si solo es uno, como tres o cuatro. Jair FN. ¿Cuál ha sido tu decisión más complicada en la vida? Creo que en realidad no he tenido una decisión como súper difícil, porque por lo general no me cuesta decidirme en hacer algo, a menos de que en serio sea demasiado serio, no sé. Así que creo que ninguna. Austin Pérez. ¿Qué estudiarás y por qué? Bueno, yo voy a estudiar Educación Especial, por si no lo sabían. Y lo quiero hacer porque se me hace una carrera muy bonita. En serio, creo que es de la manera en la que yo soy a las personas a las que todos les huyen en sí. Así que en serio, a mí me siento demasiado orgullosa de lo que voy a hacer. Atsin Molina. ¿Qué preferirías? ¿Muerte de Adam Levine o no volver a escuchar Maroon 5? Ok, Atsin, en serio me hiciste pensarlo demasiado, pero en sí creo que lo diría más la muerte de Adam, porque en sí, aunque se muriera, bueno, podría seguir escuchando Maroon 5, o sea, no se acabaría ahí todo, así que sí. Raúl Rodríguez. ¿Qué es lo más loco que has hecho en tu vida? Creo que lo más loco que he hecho en la vida es lo que conté en el video pasado de rasurarme la ceja y tusarme, porque en serio estuvo mal, amigos, en serio. Creo que tengo fotos, si las tengo se las suba a Instagram. Leos. ¿Si una mujer embarazada se mete a nadar en la playa, eso la hace un submarino humano? Mi hermano contestó así. Pues sí. Daniel Garza Garza. ¿Arriba o abajo? Bueno, Dani, en realidad depende de qué estemos hablando. Fernando Sandoval. ¿Ser invisible o leer la mente? ¿Tener tres brazos o tres piernas? Ok, de ser invisible o leer la mente, creo que sería leer la mente. Y acerca de tres brazos o tres piernas, creo que sería bastante incómodo caminar con tres piernas, así que obviamente tres brazos. Miriam Ale Barzo. ¿Libro favorito y por qué? Mi libro favorito es La mecánica del corazón de Matías Malziu, porque creo que es un libro que describe bastante bien los sentimientos del personaje y que en sí la historia es demasiado original. Pau Rodríguez. ¿Qué prefieres? ¿Orejas en las manos o manos en las orejas? Ok, definitivamente preferiría manos en las orejas, porque si aplaudiera o hiciera los manos en las manos, creo que sería demasiado incómodo escucharlo. Ivana Salgado. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito y cuál es tu youtuber favorito? Ah, mi pasatiempo favorito seguramente es leer o escuchar música, o en sí algo que tenga que ver con música. Y mi youtuber favorito seguramente es Dallas Review. Fernanda Vargas Soria. ¿Por qué no me ama? Ya pues. ¿Cuál es el recuerdo más significativo hasta ahora, o sea, de tu vida? La verdad es que creo que sí, ten esperanzas. Y el recuerdo más significativo es que cuando mi papá estaba en el hospital, a mis abuelos me compraron un pollito de peluche y desde entonces yo no puedo estar sin ese pollito de peluche. Para lo que yo sea, para lo que sea, se los juro. Así que sí creo que es lo mejor que me ha pasado. Bueno, el recuerdo más significativo que tengo. En realidad me divirtió mucho hacer esta dinámica, creo que fue muy divertido. Y creo que muchas preguntas fueron bastante interesantes. Así que sí, yo les agradezco mucho por ese apoyo, por haberme hecho las preguntas. Y espero poder antes de hacer otro video como este, en la parte 3. Un saludo a todos, todos, todos los que me suscribieron una pregunta. Que son Marifer, Viviana, mi profe, Dustin, Dani Garza, mis tías Anaí, Miriam y Fernanda, Pau, a Leo y a Atzin, a Araceli, a Yair, a Fernando Sandoval y a Silvana Salgado. Les mando un mega saludo y un mega abrazo a todos. Yo los quiero a todos. Mañana, 28 de abril, va a haber una comida familiar. Así que espero en serio grabar muchísimo. Va a ser un vlog bastante divertido, van a salir toda mi familia. Así que creo que va a ser bastante gracioso. Saludos. 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 Ya se va a partir el pastel ¡A la fin bomba! ¡La familia! ¡La familia! ¡Ra! 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 ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, abuela! ¡Carita feliz! ¡Carita feliz! ¡La familia! ¡La familia! Lo que vamos a hacer es contar algunas anécdotas de cuando éramos niñas. Una con la que quieres empezar. De la vez que mordí azul, bueno, con la otra prima está azul. Ella y yo siempre chocábamos, siempre peleábamos. Y a mí siempre era la que nos hacía enojar a las dos para que nos uniéramos en contra de ella y ya no estar peleando. Y me acuerdo que la vez que mordí azul, a mí no estaba. Y que cuando se enteró, decía, qué bueno porque si no me hubieran mordido a mí. Es que siempre han sido bien salvajes. Yo era como que, niñas, relájense, y ya se querían matar las dos. No soy un fan de Dios. Tengo videos de eso. Otro recuerdo que yo tengo es una vez que fuimos a la casa donde antes vivían. Antes vivía a Danely. Y entonces nos fuimos a su cuarto. Y su perro me mordió. Y yo estaba así como de, oh por Dios. Y entonces ella nada más decía así como de que, ay, no pasó nada. Y no sé qué. Yo así como, pero me mordió. Y ella así como, no, muerde a todo mundo. Y yo así como, ¿de qué rayos? Fue demasiado extraño. De la vez que jugando en la casa de tus abuelos, creo que ahí fueron nuestros primeros novios. Porque no te acuerdas que imaginas. Estabamos bien idiotas porque imaginábamos así. Ay, ya llegó mi novio, ya me voy. Y nos íbamos como por media hora, nos salíamos del cuarto. Ya regresábamos. ¿Y cómo te fue la cita? Y lo peor es que luego agarrábamos y le hacíamos a los mamíes. Estábamos muy mal. Sí. Bueno, aquí es apreciar la bella vista desde la casa de mis tías. Hazla bien. Oh, con los barrotes y todas las nubes. Oh. ¿Alguien prendió la luz? No. Sí. ¿Huyamos? No. ¿A mí? No. También hay que... Mira, ¿ves? Están prendiendo la luz los niños. Por eso el ataque. Segundo ataque. Ah, ya me piqué. Esto no dio paso. A ver si le alcanzo a la... Mira qué bonito carro. No lo vieron. ¡Sécutelo! ¿Qué pasa tan bonita? También nada más como dos gotas de agua. Nada más... Ay, 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 ay. Suspídate del vlog. Que te vaya muy bien. Ay, ay. Ahorita niños sí vamos a ir al fin. Gracias. ¿Tú vas a tomar el chiquillo o sí? No. ¿No quieres ir? Sí, si quieres ir a la... ¿Cuándo vamos? Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Y para los próximos que quieran un nuevo saludo en el próximo video, dejen de comentario. Quiero que escriban Graceland. Graceland. Así que, pues, bueno, nada. Aquí se acaba este video. Espero que les haya divertido. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.